H2O, Sirenas del Mar H2O, Sirenas del Mar Diablos, no te conviene meterte con ellos Papá, ¿ves un tiburón blanco? Solo una vez Se llevó la mitad de lo que había pescado, me rompió la red No te metas con ellos Te harían pedazos, pedazos pequeños Así, como de este tamaño ¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿los platos? Diez dólares ¿Qué? Ayer solo me cobraste cinco por lavarlos ¿Quieres que siga haciendo tus tareas? Bien, mi precio subió Además, quiero ver la tele Diez dólares Olvídalo ¿Qué pasa contigo? Sé que le tienes miedo al agua, pero esto es ridículo Está bien, diez Cleo Te pago después Ven a ver esto Es la mejor parte La hora de la cena Papá, ¿cómo puedes ver algo así? ¿Qué pasa contigo? No vas a creerlo Nos tomamos el tiempo y adivina cuánto contenemos la respiración 15 minutos Impresionante Sí, bastante bueno Y podríamos quedarnos más tiempo Inténtalo ¿Crees que puedes ganarme? Sé que puedo hacerlo cuando quieras Ustedes están obsesionadas con esta cosa Sí Bueno, nosotras dos sí Hola, Cleo Adivina qué Estas chicas pueden contener la respiración por 15 minutos ¡Luis! ¿Qué? ¿Qué sucede? Estuvimos, ya sabes, nadando Eso es lo máximo El arrecife es sensacional Eso es genial ¿Terminaron la tarea de matemáticas que teníamos? La pregunta siete es una pesadilla Te extrañamos ¿Por qué no contestabas el teléfono? Y también el proyecto de geografía es para el jueves Tenemos que empezar cuanto antes Escucha, Cleo Lo que sea que nos esté pasando es increíble Tienes que venir con nosotras El agua es fantástica No voy a ir bien Yo nunca pedí que esto pasara Así que dejen de presionarme Oye, Cleo Tienes que ir a la playa ¿Por qué? ¿Por qué todos ahora quieren que vaya a la playa? Ey, relájate Lo siento Estoy un poco tensa ¿Qué hay de nuevo? Esta mañana vi que ponía huevos la primera tortuga de la temporada Fue increíble Guau, maravilloso Sí, pero escuché que una de ellas quedó atrapada en una red al volver al mar Oh, pobrecita Nos vemos Hola Hola, Cleo ¿Quieres ir al centro comercial luego? Estoy ocupada, lo siento Cleo Sé que lo que pasó te ha caído muy mal Pero no puedes esconderte toda la vida Solo porque eres una sirena No soy una de esas cosas Nunca me gustó el agua y nunca me gustará ¿Y qué vas a hacer? ¿Huir de ella por el resto de tu vida? ¿Qué? 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 Te mandó al diablo, ¿no? Necesita más tiempo para... Sí, me mandó al diablo Creo que no quiere hablar de eso Olvídalo, Luis Nosotras lo haremos, es cosa de chicas Cleo Sobre este asunto De ser sirenas Hay cosas más importantes que ver cuánto puedes contener la respiración O jugar con los delfines Yo no juego, me deslizo Lo que sea, no importa No quiero hablar de eso ¿Cómo puedes decir eso? Esto es lo más asombroso que nos ha pasado Quizás lo más asombroso que le haya pasado a cualquiera ¿Y qué hay de las tortugas? ¿Tortugas? Una tortuga marina quedó atrapada en una red esta mañana Eso es importante No puedo creerlo Eres una hipócrita ¿Por qué? Cleo, tu papá es pescador La tortuga quedó atrapada en su red Eso no es cierto Mi papá nunca haría eso ¿Ah, no? Cleo, el café Papá ¿Has atrapado alguna tortuga marina? ¿Qué clase de pregunta es esa? Es simple ¿Has atrapado alguna tortuga marina con tu red? Cleo, tú me conoces Yo hago lo correcto ¿Sí? Esa no es una respuesta Hacemos todo según la ley Nuestras redes tienen rejillas Si entra una tortuga Se la lleva a una salida Además pescamos a kilómetros de las playas donde desoban Pero aún algunas tortugas son atrapadas No por mí Ni por ningún pescador que haga lo correcto ¿Kitú? ¿Hm? ¡Vamos, Jake! ¡Deprisa o no pescaremos lo suficiente! ¡Suscríbete al canal! Hoy unos pescadores locales enfrentaron una posible amenaza marina. Pescadores comerciales reportaron un incidente que podría deberse a un tiburón. Afortunadamente no hubo heridos, pero aún no se sabe que pudo haber causado un daño tan grande asociación. He pescado en estas aguas por mucho tiempo. Y solo hay algo que pueda causar tanto daño. Solo un enorme tiburón. ¡Pobre papá! Lamento tener que decirte eso, Cleo, pero tu papá no atrapó un tiburón. Era una tortuga. Cortamos la red para liberarla. Imposible. Papá no atrapa tortugas. Es cierto, Cleo. Lo siento. Cleo, hace años que no venías por aquí. ¿Me viste en televisión? Salí bien. ¿Qué opinas de ese tiburón? No sabes lo que atrapas con tus redes, ¿verdad? ¿Otra vez con ese tema de la tortuga? Sí. Cleo, usamos las redes correctas y pescamos en lugares autorizados. Es la ley y la obedecemos. En realidad me decepcionas, papá. ¡Cleo! Jefe, está de vuelta. Comienzo a pensar que nunca debí irme. Lamento lo que sucedió. Nadie puede saber cuándo atacará un tiburón, Eddy. Ni siquiera yo. ¿Destrozó la red? ¿En dónde la dejaste, Eddy? ¿En la basura? ¿Para qué quiere una red rota? Lo negó todo. Fue horrible. ¿Qué más podía decir? Sé que mientes, papá, porque mis amigas sirenas te vieron pescar cerca a la playa. Y usaba redes ilegales. Es cierto. No tenía rejillas, Cleo. Esto está cada vez peor. Es mi papá. Bueno, francamente, nosotras no vimos a tu papá. Pero era su barco. ¿No? Genial. Ahora todos los pescadores quieren atrapar a ese famoso tiburón. ¿Tiburón? No se preocupen. Si sigue ahí, será sushi. ¿Qué circo? Estarán buscando. ¿Quieres nadar? No, es muy peligroso con todos ellos ahí. Es triste, pero no podremos salir. Sé lo que piensas. Ricky y Emma me contaron lo de tu padre. Genial. Ahora todos saben que mi padre es un criminal. ¿Tú qué harías, Luis? Me cambiaría el nombre y me iría del país. Solo una opinión. No estás ayudando. Al menos dejaste de pensar en esa cosa, eso de las sirenas. Está bien. Me asusta. ¿Eso es lo que querías oír? Cleo, todos le tememos a algo. Tú eres increíble. Puedes hacer lo que sea. Que tenga esos poderes no significa que sea increíble. No me refería a eso. Papá, ¿atroparaste a ese tiburón? Quizás. Ofrecieron una recompensa. Todos lo están buscando. Si nos topamos con él, será nuestro. ¿Qué te pasa, Cleo? No tengo hambre. Es pescado. Vamos, come. Ya te dije que no tengo hambre. Lo pesqué esta mañana. Recién traído del Esmeralda. ¿El Esmeralda? Creí que estabas en tu barco. Para manejar tres barcos hay que ser flexible. Gus está en el hospital y yo capitaneo el Esmeralda hasta que regrese. ¿Así que no estabas en tu barco esta mañana? Acabo de explicarte. ¿Y no sabes qué pescaba ni dónde estaba pescando? Eddie quedó de capitán. Confío en él. No hará nada malo. Sí, vete. Date prisa. No quiero ser el último en salir otra vez. Quiero reponer lo que perdimos ayer, así que nos espera un largo día. Lánzalas. Vamos a Playa Patterson. Esa playa es una zona no autorizada. Y usaré las viejas redes. ¿Quieres opinar sobre eso también? Sí, al jefe no le gustará. En este barco hay solo un jefe y soy yo. Tú cállate y haz tu trabajo. Leo, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Usan redes ilegales y pescan en zonas prohibidas. ¿Segura? Sí. Ah, y yo voy a detenerlos. Avísale a las chicas. ¿Qué? ¡Hazlo! ¿Clio? Oh, genial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, nada de holgazanear hoy. Tienen que atrapar a ese tiburón. Sí, tienes problemas más grandes que ese. Sigue hablándome así y te quedas sin trabajo, Jono. Eddie, hay tortugas aquí. Sí, y... No se puede pescar, es ilegal. ¿Dónde va a matar? Solo si lo descubre. Estás jugando con fuego, Eddie. ¡Mira! No es una tortuga. Vamos a ver. Es ese tiburón. ¡Prepárate! No quiero perderlo otra vez. 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 ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Cleo! ¿Dónde está? Ella... está... en el agua. ¡Por fin! No... ¡Louis! ¡Habla! ¡Como una persona normal! ¡Venga! ¡Hm! ¡Eddy! ¡Lo atrapaste! ¡El tiburón está en la red! Súbelo antes de que lo haga a pedazos. Esta vez no sea escapara. ¡Suscríbete al canal! ¡Es grande! ¡No se deja atrapar! ¡Suscríbete al canal! ¿Y saben qué? Perdí la cuenta a los 16 minutos y medio. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Cleo! ¿Te ocurre algo? Papá, tengo que decirte una cosa. Y no te va a gustar. ¿Te deshiciste de la red? ¿Qué red, Eddie? ¿No me oíste, Eddie? Pregunté qué red. La... la red que... ¡Jono! Sí. Cuéntame qué ha estado pasando aquí. Con gusto, jefe. Lo despedí. Confiaba en Eddie y él rompió todas las reglas. No podía seguir conmigo. Eres muy duro, papá. Las tortugas te lo agradecerán. ¿Cómo sabías que usaba redes ilegales y pescaba en zonas prohibidas? Oí un rumor. El mar está lleno de misterios. ¿Verdad, papá? Sí, claro. Lamento haber dudado de ti. ¿Luis? Sí. Mira, mañana en la mañana. Quiero mostrarte algo. Chicas, miren, huevos de tortuga. Oh, las tortuguitas son tan lindas. Espero que todas sobrevivan. ¿Y? ¿No querías mostrárme algo? Sí, sí quiero. ¿Listas? ¡Súper! ¡Gracias! ¡Gracias!